DJ A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata Taca-taca-taca-taca Taca-taca-taca 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 Taca-taca-taca-taca Taca-taca-taca 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 Dale p'a-trap Perreo Dale p'a-trap Dale p'a-trap Dale p'a-trap Dale p'a-trap Dale p'a-trap Taka Tanka Mi niña Mi niña Mi niña Mi niña Niños, bienvenidos. La clase acaba de comenzar. Aquí la que no baila tiene que desalojar la pista, ¿OK? Y dale lento, 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 lento. Esto es un perrea, esto es un perrea. Lento, 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 lento. Márame esa pista, yo me metí. Esta canción se la digo a ustedes. Así que esto es hasta que se rompe el cuero. Vamos, provoquen men, te quiero hacer el travesura. Estarle bien duro, pa' seguir belliqueando tanto, estarle bien duro. Bellasqueando, belliqueando tanto, estarle bien duro. Pa' seguir belliqueando tanto, oye más duro puñeca bien. Dándote duro, 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 duro. muñeca, vienes dándote duro, duro, duro dale paz dándote duro duro duro, duro katama duro duro pellaqueando tatau tacataicat ta콩 tu Chocale el bombón